Trascendió el fin de semana de que usted recibió el jueves pasado aquí en Palacio Nacional a la ministra Yasmín Esquivel junto con su esposo. Quisiera yo saber si esto fue así, si usted se ha reunido con ella, si ha hablado. Es mentira. Y aunque usted ya ha manifestado su postura al respecto de este caso, quiero yo preguntarle si éticamente es sostenible que la ministra Yasmín siga siendo parte del Poder Judicial de este país. Mire, hay una campaña, no sólo por este caso, ya lo hemos hablado, es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país y quieren regresar por sus reales, tienen una campaña mediática, es decir, con el apoyo de todos los medios de información convencionales para atacarnos por cualquier situación, están tan desesperados que inventan, mienten como respiran. Entonces, yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo, el ingeniero Rehobó, que es un gran ingeniero, un profesional de los estructuristas más importantes del país. Nada más para que tengan una idea, porque se habla de las personas y volvemos a lo mismo, un periodismo ramplón, tendencioso, amarillista, que no aprende, que no puede haber texto sin El señor Rehobó es el que ha hecho la mayor parte de las estructuras en la Ciudad de México. Yo estoy hablando de pasos a desniveles, de puentes, de vías elevadas, de los trenes, del metro. Es un profesional, es uno de los mejores ingenieros del mundo. Y pregunten a ingenieros de la UNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero no les importa, no toman en cuenta nada, es destrozar prestigios, acabar con quien en este caso tiene relación con una servidora pública, o es el esposo de la ministra Yasmín, por parejo. Entonces, no he tenido con ellos reunión en esta semana, lo vi publicado, no sé si en el Reforma, en el Universal, da lo mismo, o en las redes sociales que están financiadas por Claudio X. González, los… ¿cómo les llaman?, sí, pero los que manejan los votos, son… sí, pero son como dirigentes de opinión, eso, de influencia, que es… ¿eso qué significa en español? Líderes. Líderes. Ah, Líderes definió, bueno, Líderes definió. Entonces, vi eso, pues no, y es un asunto que aquí planteó el secretario de Gobernación, y él lo va a seguir tratando. Lamento mucho la actitud de mi alma mater, de la UNAM, también metidos los directivos, no todos desde luego, no todos los académicos y mucho menos los estudiantes, que son como la levadura en todos los movimientos de transformación, los jóvenes, es la frescura de todos los movimientos de transformación. Ellos están bien despiertos, pero están enquistados en la UNAM, grupos que defienden los intereses políticos, económicos de las minorías, porque se han beneficiado durante mucho tiempo. Imagínense el rector de la UNAM emitiendo un comunicado en este caso, pero además malaconsejado, no, porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la licenciada Yasmín, es a ellos, el rector se lava las manos, como Poncio Pilato. Estuve viviendo, dependientemente de la normatividad jurídica, estuve pendiente de algunas opiniones. A ver si consigues la opinión de un abogado, creo que del PRI, que fue… Sí, que fue abogado de la UNAM y pasa su opinión sobre el caso. Porque independientemente de ser una situación de la élite, básicamente, porque ni modo que sea tan interesante para la mayoría del pueblo, cuando la Suprema Corte ha hecho algo en beneficio del pueblo de México, de la mayoría del pueblo, de los más necesitados. Tiene que ver con los despachos de abogados en donde están los litigios de miles de millones de pesos. Tiene que ver con la defensa de la política neoliberal, corrupta, con el llamado Estado de derecho, que no existía, con el pueblo de expanded, no de simplemente directamente a las instituciones shapingos a las que nosotros tenemos. Tiene que ver con el presidente measurements para tener los kings y hacia el proceso. Mañaneras se informa, porque en la mayoría de los medios convencionales son puros ataques, puro ruido, gritan como peregoneros y callan como momias. La gente quisiera saber, y eso lo podrían hacer los medios, los periódicos, las radios, las televisoras. Imagínense darle seguimiento a todo el juicio de García Luna, cuántos involucrados en este juicio en Estados Unidos y porque es importante que lo sepa todo el pueblo para que no se repita, para que las élites no se sientan intocables, para que no impere la corrupción, la impunidad en el país. Pero como están todos involucrados, es una red que tenían de complicidades, de componendas, tienen que quedarse callados. No se toca el tema de García Luna… Ah, pero el de la ministra Yasmín, sí, ese sí. Ni cuál otro, ya casi no tienen, pero… Bueno, el gran despliegue de la alianza, como si fuese una novedad, que se unieron el PRI y el PAN, ¿desde cuándo vienen juntos? Ni siquiera le ofrecieron disculpas a los que votaron por ellos en el 2000 cuando engañaron de que iba a haber un cambio. Y ahora veo al presidente del PAN con el presidente del PRI y con el señor Gómez Villanueva, Morera. Me tocó ver toda la campaña del PAN en contra de Morera en Coahuila, en contra de los Morera, del PAN, acompañada la campaña por reforma. Y ahora veo a Morera pegadito al presidente del PAN, agarrados de la mano ahí. Entonces, esa es la gran nota, la unidad de Vamos contra México. Pero no sacaron la información. Para lo de la maestra, la abogada Yasmín. A ver, vamos a escuchar, porque esto no se conoce. Y para brindar un panorama general. Abogado general de la UNAM. Sobre esta polémica saludamos con mucho gusto a Eduardo Andrade, constitucionalista y exabogado general de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Informativo 14. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuál es el sustento legal por el que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel mantiene su validez en este escenario que estamos viendo de diversas acusaciones? Bueno, cualquier dictamen que se hiciera tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte del tribunal universitario. Cualquier modificación, y esto lo digo con conocimiento de causa. Hace poco tiempo era yo director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la invalidación de un título solo puede tener efecto por una resolución de carácter judicial. Y una resolución judicial tiene que tener fundamento en normas objetivas jurídicas de aplicación general, no de validez interna en la universidad. Y menos aún cuando esas normas son más recientes. Así es que ni siquiera podría pensarse jurídicamente en que pierda validez un título que fue correctamente emitido hace 35 años. Otro aspecto muy importante es que la tesis es un requisito de procedibilidad, llamémosle a decir, es un requisito previo a la presentación del examen. La tesis no es el acto constitutivo de la obtención del título profesional. Lo que otorga el título profesional es la aprobación de los sinodales en un proceso de examen profesional. Y lo que califican los sinodales son los conocimientos de la persona que sustenta el examen. Una vez que eso se plasma en un acta, ello constituye una prueba definitiva frente a terceros de que se ha obtenido el título profesional. Y cuando éste se registra en la Dirección General de Profesiones y se obtiene una cédula profesional, esa cédula tiene pleno valor. Bueno, es sencillo. Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín. Tiene la UNAM que presentar una denuncia, primero agotar las instancias internas. Y si hay constancia de que hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional, tiene que presentar la denuncia ante el Ministerio Público, como el rector manda el asunto a la CEP, si la CEP no tiene facultad para anular un título sólo si hay un mandamiento judicial, así de sencillo, da pena ajena el que actúen así. Y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros, nosotros estamos acostumbrados al debate, no vamos a someternos, y más, si no hay argumentos y no hay razón y dicen, ah, por cuestiones morales. Si a esas vamos, con otra frase bíblica respondería al que esté libre de pecado que tire la primera piedra, las mismas autoridades de la UNAM y todos los conservadores estos corruptos. ¿Qué autoridad moral tiene Claudio Eques González? O quienes se dedicaron a saquear al país, o quienes le aplaudían a García Luna, o que recibían dinero del gobierno para quemarle incienso al presidente en turno. ¿Dónde está la autoridad moral de Sheridan, que hacía una revista, mil números de la revista letra, letras libres? Y todos se los compraba el gobierno, aparte, pero muchísimas cosas. O sea, recibían dinero a raudales, los tenían comprados, maiciados a toda esa intelectualidad orgánica. Sucedió una cosa interesante que me estaban comentando, de que los corresponsales extranjeros, porque esto no es sólo de México, de los periodistas famosos de México, esto tiene que ver con todo el mundo, el hecho de que estos poderes mediáticos tengan influencia y puedan no someter a gobiernos democráticos, más si esos gobiernos se atreven a tocar intereses de minorías, privilegios de minorías, y si se atreven a atender de manera prioritaria al pueblo, a la gente más necesitadas, les caen encima con los medios. Lo de aquí, pero en todo el mundo, miren lo de Perú y son los medios, tan es así que no se difunde lo que está sucediendo en Perú. No es nota en el periodismo del mundo occidental, no es nota lo del Perú, ellos deciden qué, es lo que se debe de informar. Bueno, me comentaban que ahora que venía el presidente Biden, un periódico, no sé si el presidente Biden decidió mandar a unos reporteros a México, porque no les convencía lo que estaban publicando. Y la gente de allá, de California, opinaba distinto. ¿Qué era lo que publicaban? Pues lo que publicaban, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, Wall Street Journal, todo en contra, como si fuese el Reforma, como si fuese el Universal. O sea, Loret de Mola, Carmen Aristegui, Chiro, etcétera, etcétera. Entonces, vienen, hacen el reportaje y se encuentran que la gente aquí está contenta y que no hay una dictadura, porque, dicho sea de paso, es la primera vez que hay independencia entre poderes. En el caso del Poder Judicial estaba completamente sometido, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo un presidente de la Corte nos iba a alinear al presidente de México? Entonces, estamos en una etapa nueva. Bueno, todo esto, el no reprimir a los medios, el garantizar la libertad, el insulto al presidente y a todos los funcionarios y, sin embargo, la gente apoyando con desinformación, con manipulación, con ataques constantes. Entonces, mandaron a hacer el reportaje y ya entendieron que sus corresponsales tenían como fuente a Aguilar Camín, a Krause, a lo de De Mola, a Denis Derecher, es la de Reforma, a los del Reforma, a la asociación de Claudius González, esas son las fuentes de los enviados, ¿cómo se les llaman?, corresponsales, esos son porque también los corresponsales no entendieron nada y siguieron igual, preguntándole a los mismos, porque es una élite, es el círculo rojo, porque no les importaba el pueblo, la opinión del pueblo. Entonces, esa es la respuesta. Vamos a que la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Gobernación le envíe una carta al rector, dicen los abogados, esto es para los abogados de allá de rectoría. Cuando hay un diferendo, una controversia entre ellos, ¿qué quiere?, ¿que le lea el artículo? Pues hay que leerles el artículo, hay que ir o mandarles a decir que lean el artículo y que ya no sigan manchando el nombre de nuestra universidad por su politiquería. Además, ¿quién no se debe defender la autonomía?, no, va a tener la fuerza moral, jurídica, jurídica, jurídica y jurídica y y esto amerita la cancelación de un título, no le va a poder decir eso al Ministerio Público, a la Fiscalía General, que quiere que la SEP le saque las castañas del fuego y la autonomía ¿dónde está?, que la hagan valer, que ya se metieron a fondo, que no se laven las manos como Poncio Pilato.